Música Luego de que se dio marcha atrás al nombramiento poco transparente de dos consejeros que había hecho la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado, este martes comenzó el proceso de selección por examen oral de los candidatos a formar parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Ante esto, el presidente del organismo cree que es una oportunidad única de que los ciudadanos se den cuenta cómo se eligen estas personas. Yo creo que la ciudadanía tiene la oportunidad de asistir y ver cómo cada aspirante puede contestar a las preguntas que tengo entendido son en sobreabierto y una rifa y para apartar los lugares. Música